Música Con este desfile de atletas desde el agua artificial del parque Luis Alfonso Velásquez hasta el anfiteatro comenzó esta celebración. Música 170 años celebrándolos en grande y que de mejor manera como lo que estamos haciendo en este momento como son la exhibición de varias academias, realmente aquí están presentes 400 deportistas de las diferentes academias, 13 academias exactamente, estamos con un desfile maravilloso celebrando esos 170 aniversarios de prosperidad realmente, de a base de transformaciones realmente en cada uno de nuestros espacios como es el deporte sobre todo. Jóvenes atletas de todos los distritos de la ciudad capital participaron en esta convocatoria. Estamos contentos porque el deporte ha crecido enormemente en la capital, nosotros hace unos años no teníamos academias, hoy somos 13 en distintas disciplinas deportivas y los jóvenes de estas academias ya son parte de selecciones nacionales y han dado medallas y ese es parte del compromiso nuestro como dirección de deporte de seguir aportando jóvenes a todas las selecciones nacionales. La alcaldía de Managua viene organizando una serie de eventos para que participen las familias y conozcan más sobre la historia y la evolución de la capital. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Oscar Morales.